¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Por si es la primera vez que nos escuchan, en este podcast nos encanta platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Y esto pueden ser conciertos, eventos, artistas, música nueva, software, hardware, plugins, periféricos... A veces chismes, a veces son unos cuantos chismes, de todo, de todo un poquito. ¡Excelente! ¡Chismes! ¡Chismes es de lobo! Pero no tenemos chismes. Ya no me gusta decir eso porque ya no ha habido chismes. Es para que te los traigas. Exacto. Es para que digas, si no hay chismes, voy a ir con chismes. Más bien la industria me está fallando. No, no, no. La industria me está fallando. Es que no le escarabas lo suficiente. Exacto. Es lo que pasa. Yo creo que es más bien el trabajo de investigación lo que está fallando. El trabajo de reportero está bastante mal. Ah, bueno, es que alguien le baje el sueldo, por favor. Bueno, pero el día de hoy vamos a abrir, como ya saben, con un plugin gratuito. Nos gusta recomendarles cosas gratuitas para abrir este podcast. Vamos a ver dos instrumentos nuevos que acaban de lanzar. ¿Instrumentos virtuales? No. Instrumentos físicos. Los dos. Físicos. De veras. Ok, es que uno lo va a decir. De niño grande. Carlos. Y de niña grande. Otro lo va a decirme de él. Pero como saben, muchas cosas las platicamos aquí, entonces no hacemos contexto. Yo voy a hablar de un evento que es Abbey Road Equalize. Y cerraremos con un tema del impacto que van a tener los sistemas envolventes en la industria musical. Exactamente. Y cerraremos, como ya saben también, con nuestras recomendaciones musicales. Así es, así es. Muy bien. Pues bueno, empecemos con, como siempre, su sección favorita. Por su ingeniero favorito. El que no es el tígadín de los chismes. El payuquero. Básicamente. Y el que no prueba los plugins antes de recomendarlo. Exactamente. Este, hoy les traigo un plugin que está bastante padre. ¿Un plugin? ¿Ya lo probaste? No, lo he probado. Un plugin. Pero está padre. Un plugin. Un plugin. En singular. Lo lamento, lo lamento. Este, para todas aquellas personas. Díganle algo, por favor díganle algo. Ya sea personas que tocan sintetizadores, teclados, productores, cualquier músico, cualquier persona, que le guste el sonido de los ochentas. ¡Ándale! Nice. No, esto es. El, 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 este, el instrumento virtual que les traigo el día de hoy es un sintetizador que se enfoca a producir sonidos de los ochentas. Ok. Ok. ¿No? Entonces, eh, la verdad es que está bastante sencillo. Retro Mania Lite. Exactamente. Ok. Entonces, lo que hace, eh, bueno, pues literal tiene una serie de, de presets donde pues ya se escucha. Pensé que decía Audacity ahí. No. Eh, la marca que lo desarrolla es Audio Lettery. La verdad es que está bastante sencillo. Cuenta con cinco módulos. Entonces, el primer módulo es el envolvente, eh, donde vas a poder controlar, pues, el ataque, el sustain, el release, bla, 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 ¿no? Eh, tienes otro módulo de modulación. Tienes un módulo de chorus, un módulo de delay y un módulo de reverb. Prácticamente, los módulos que necesitas para hacer cualquier sonido, ochentero. Oye, pregunta, y de pura casualidad, los presets que trae integrados, quiero pensar que trae algunos presets. Sí, 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 ya trae. ¿Será que ya son como de sintes de canciones legendarias? Ajá, o sea, de que… Bueno, no sé. O sea, no creo que diga así como… Bueno, por lo que, por lo que mencionaste, trabaja con presets, ¿no? Porque no tiene ningún oscilador. Ah, sí. O sea, no tiene forma de que tú hagas tu sonido. Ah, bueno, exactamente. Pero tendrá ya como presets de canciones como de… Probablemente, probablemente. Este es el sinti que se usó como réplica, ¿no? De Take On Me o de John. Ah, no creo como tal, pero vaya, a lo mejor son sonidos muy parecidos, ¿no? Eh, este… este plugin está disponible para Windows y para Mac no está disponible para Linux o para… ¿qué otro sistema hay? Y suena bastante bien, estoy escuchando unos sonidos y cumplen bastante bien. Entonces, para que tengan otra herramienta en su arsenal de plugins, de instrumentos virtuales. Y, pues, bueno, sigamos con el siguiente tema. ¿Instrumentos? Vas tú, mientras yo busco… ¿Yo voy yo? Ah, oh. ¿Tu instrumento? Este… mi instrumento. Roland lo hace de nuevo. ¡Ándale! Eso es de Roland. Así es. Juan con todo. Pues, más o menos. Ya sabes cuál es mi queja de Roland. El refrito del refrito. Sí, sí, sí. ¿Y fue otra vez eso? ¿Sí? Acaban de lanzar. Bueno, no acaban de lanzar. Acaban de anunciar que van a lanzar un nuevo sintetizador. Nuevo. Entre comillas. Para todos los que no nos ven y nos escuchan, entre comillas. Este sintetizador es una… es un híbrido del SH-101, que es como el clásico para hacer como 8-bit y así. Ok. Y del Yuno 106. Sí, ¿por qué siguen exprimiendo al pobre Yuno? ¿Juntemos dos productos que tenemos? Ya que lo dejen. Ya déjalo morir, güey. O sea, no, pero… Sí, güey, ya, o sea, ya hasta sacaron su nuevo… O sea, ya sacaron el nuevo Yuno. O sea, ya, ya, y mueren. Es que esto es como una especie de bundle donde juntan el Yuno con otro producto. ¿Tú crees que el Yuno será el síntema más… ¿Refritiado? ¿Refritiado? ¿De toda la historia? Sí, claro. Pero es completamente culpa de Roland. Claro. O sea, porque sí. Sí, totalmente. Pero, o sea, sí será el síntema de refrigeración. Y, bueno, este producto nuevo, ¿quién nos va a ofrecer? O sea, combina los, digamos que los, como los features, las características de ambos, de ambos sintes y, pues, tienes osciladores, tienes los envolventes, tienes el amplificador, tienes todo eso, pero, digo, le agregaron cosas interesantes, cosas nuevas, ya vas a poder también utilizar, puedes hacer síntesis de tabla de onda. Con este sintetizador, lo cual está cool. Y algo que no sé qué es, que dice Drawing Models. Si alguien sabe qué es eso, por favor, en los comentarios, estaría muy cool. Lixito. Exactamente. Porque aquí mi chavo no investiga. Sí, 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 fallé. Pero también te va a incluir un secuenciador en el que vas a poder hacer como, digamos, como bits, justo como para, como el de la 808 o el de la 909 o algo así, para que tú puedas hacer como tus custom. Enfocado, me imagino, como para en vivo o algo así, ¿no? Como para quien quiera hacer Live Set. Están las dos opciones. O sea, lo que pasa es que también está cool porque tú lo puedes conectar a tu compu, se conecta mediante USB-C, y entonces, de manera digital, puedes grabar hasta 12 canales. Ok. Te lo reconoce como interfaz de audio e interfaz MIDI. Entonces, quiero pensar que puedes sacar como... Sí, tus multitrack, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y pues, básicamente, es eso. Vaya. Eso es lo que quería decir. ¿El refrito? De los refritos. Nuevamente, Roland lo vuelve a hacer. Y el mago lo hace. Ellos viven en una Navidad bastante. Con Roland. ¿Dónde? Y el mago lo hace. Así es. Roland. Así es. Pero bueno. Digo, se ve interesante. La verdad es que no sé... A ver, ¿puedo verlo? Sí, claro. El precio de este sintetizador va a ser a partir de los $650. Creo que todavía no dice ahí cuándo sale, ¿verdad? ¿Cuándo lo lanzan? A marzo del 2023. O sea, ya. Ya va a salir. Sí. O sea, ya está a punto de salir. $650. No me parece un precio tan exagerado. Me parece un buen precio. Ok. Porque es lo que te costaba, por ejemplo, ¿no? Como de los de boutique. De los chiquititos. De los chiquitos. Entonces, digo, este ya se ve un poquito más. El niño grande también. Que también los boutique es el refrito de los refritos. Sí, pero eso todavía lo entiendo porque es de este tamaño, ¿sabes? O sea, eso sí es como completamente compacto para llevarlo a donde quieras. Sí, claro. Que también dicen que es muy incómodo usarlo en vivo porque pues como están chiquitos los knobs son como... Sí, claro. Digo, y además solamente... Pero podías comprarle el teclado y todo el rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero o sea, si quieres como... Sí, sí, sí. Es como el dinero. Ir abriendo el piso. Así de la ceja y eso sí. Ándale. Está un poquito complicado. Justo. Pero bueno. Eso es lo que va a sacar Roland. O lo que acaba de sacar. Muy bien. De menos de cuando escuchen este podcast. Pero considerando que es una especie de híbrido entre dos productos que ya tienen, ¿consideras que el precio está bien? O sea, ¿lo ves bien? Sí, el precio lo veo muy bien. O sea, 650 dólares. Aquí pongámosle que va a estar más o menos como en 15 mil pesos. 15 mil pesos. Entre 15 y 20. Si por alguna razón lo ven en más de 20 y no lo compren, por favor. Es demasiado dinero. Pero para un precio, digamos, entre 15, 17, lo veo muy bien. Porque aparte, digo, el módulo es de desktop, no tiene teclado. Pero también, digo, a mí me gusta un poco más. Así. Sí. Pues es que lo que pasa es que una vez que ya tienes como tu controlador MIDI o un sintetizador ya con teclado y que puedes controlar con eso, pues el hecho de que tengan teclas nada más te quites. Claro. O sea, digo, a menos de que tengas un cuarto muy grande. Digo, y además eso está padre porque lo puedes poner en un rack, me imagino, ¿no? Exactamente. También. Debe de haber como adaptadores o algo por el estilo que te permita poner. Exacto. Muy bien. Bueno. Bueno. Siguiente producto. Siguiente producto. Este producto me pone... ¿Te da ñañaras? O sea, digo, el precio me da ñañaras. ¿Sabes lo que son da ñañaras? Espérame. Pregunta. O sea, este producto es como... O sea, es que con ese comentario inicial de este producto me pone... Es... ¿Estás recomendando una batería de cartón? No, no, no. Y te da... O sea, es algo muy padre. O sea, es algo muy padre. Que a mí me gusta mucho, pero pues es que el precio... Te asusta. Me asusta bastante. Pero te gusta. Ajá, exactamente. Ya tenía rato que... Lo asusta porque sabe que lo voy a dejar en bancarrota. Sí. Lo que pasa. Ya tenía rato que esta compañía no sacaba algo, si no mal recuerdo. O bueno, yo no había escuchado algo de ellos desde hace bastantito tiempo. Y es que North acaba de sacar su nuevo... Desde que compré el mío. No. Su nuevo North Stage 4. Ok. Eh... Para los que no sepan, North tiene varios... Eh... Modelos. Como líneas de producto. Ajá, como líneas de producto. Están los electro, están los stage, están los pianos. Los leads. Los leads. Que son sintetizadores. Que son sintetizadores. Y digamos que el más completo, o el que tiene más cosas, son los stage. Es como un workstation, ¿no? Ajá, es como un workstation. O sea, digamos que... O sea, es como la equivalencia como de un motif. Exactamente. O de un crono, o así de... Exactamente. De core. Exactamente. ¿Y cuál sigue el stage? ¿El electro o cuál? No, eh... O sea, es lo más alto. Stage. Stage es... Abajo sigue el electro. Ok. Y... Y pues ya, porque después está el piano, que es literal... Puro piano. Puro piano. Está el lead, que es un sintetizador. Y está otro que es un órgano. Ok. Que es como un órgano de estos que tienen dos... Ah, sí. Dos visos. Ajá. Ajá. Que solamente, según yo, tienen un modelo de eso. Ok. Eh... Pero bueno, acaban de sacar este nuevo modelo del Stage 4. ¿Cómo te decía eso? Este... Yo no vi. Y son tres versiones. La versión completa de 88 teclas. O sea, que es... ¿88 mil? No, no, no. Que es este... Dólares. Dólares. Es la versión completa de 88 teclas, que son las octavas completas de un piano. Después tienen la versión más corta, que son 73 teclas, que es exactamente lo mismo. Y después hay otra versión que se me hizo muy curioso, porque es igual de 73 teclas. Lo único que cambia es la tecla. ¿Ya no es peso piano? Ajá. Porque estas sí son full... Son full pesadas. Ah, full weighted o full weighted, ¿no? Exactamente. Y la otra es semi weighted. Ajá. Entonces la tecla es como un poquito más chiquita. O sea, no es tan larga y cambia. Como que se ve más... O sea, no se ve como las de un teclado. Ok. Porque, digo, es semi pesada. Pero es como el mío. Que yo tengo un electro 5D, que ya es una versión vieja. Esa es semi pesada. Esa es semi pesada, exactamente. Entonces tiene ese tipo de teclas. Ah, ok. Pero la versión completa, pues, tiene peso completo. Y... ¿Quieres saber cuánto cuesta? No. No sé si nos lo podemos ahorrar y seguir con el podcast. No. Vamos a ir con la versión más barata. Que es la de las teclas diferentes que les comento. Ok. Y esta... Este teclado tiene un precio de 4,899 dólares. Espero que vayan subiendo de 100 en 100. La versión media tiene un precio de 5,399 dólares. Y la versión completa y la más cara tiene un precio de 5,700 dólares. Ah, pensé que se iba a dar hasta los 6,000 dólares. Yo también. Entonces, estamos hablando de unos ciento y tantos mil pesos. Nada más. ¿Hay no más? Sí, no, más o menos. Poquito. Como unos 120. Como unos 120 mil pesos. Entonces, la verdad, se me hace... Digo, siempre fue muy caro el Stage, The North. Pero esto se me hace carísimo. ¿Se te hace carísimo? Súper caro. Súper, súper caro. Pero es lo que cuesta el... Rhodes. Sí, bueno, pero es un Rhodes. O sea, sí, pero es que esto hace todo y más. Yo lo sé, yo lo sé. También. Pero es como... Pero aparte ni siquiera es un Rhodes... No es un Rhodes vintage. Es un Rhodes nuevo. Eso también le quita un poco de... Eso es verdad. ¿De acuerdo? Pero no le quita el hecho de que son Rhodes. Sí, pero... Pero bueno, o sea... Lo entiendo. Ahora, pero que sean así... Rhodes es lo que te vende desde la marca. Básicamente. Esto sí te está vendiendo un avionzote. Sí. Sí, o sea, esto es un avión de teclado. Pero no tiene más peso Rhodes que... Porque además, pues bueno, como siempre, traes un módulo de piano, traes un módulo de órgano, traes un módulo de sintetizador y traes un módulo de efectos. Siempre me ha parecido curioso el módulo de sintetizador del Stage. Es como una versión pequeña de los leads, ¿no? Ajá. O sea, porque no es el mismo módulo que tiene un lead. Sí, no. O sea, digamos que se trabaja un poco más como el otro, como lo que decíamos, ¿no? Como con presets y así. Y tal vez puedes modificar de que el envolvente y los efectos y lo que quieras, pero no el sonido per se. Exactamente. Porque, por ejemplo, los Electro, igual, ¿no? Tienen su módulo de sintetizador, pero pues vaya, tú trabajas ya con un preset, con un sonido, y puedes moverle alguna que otra cosita y pues ahí muere, ¿no? Pero ya los Stage te podías clavar un poquito más. Ok. Es como más completo. Ahora, algo que me gusta mucho y que agradezco que lo hayan cambiado. A partir del Electro, creo que el 6, el módulo de órgano lo hicieron digital. O sea, ya ven que tienen unas barritas, ¿no? Para los tubos y todo eso. Bueno, cuando salieron los modelos a partir del 6, los hicieron digitales. Ok. O sea, era un botón que tenías que estar picando, ¿no? En vez de tú tener el... Estaba bien chido cuando tú controlabas, ¿no? Entonces, ahora en esta versión volvieron a poner esos sliders. Yo lo siento mucho por todos los que compararon los 6. Sí, la verdad es que sí, porque se me hace un poco... O sea, digo, está padre, se ve cool, pero pues... Pero funcionalmente está... Funcionalmente, ajá. O sea, no es tan fácil, ¿no? Como un slider. Claro. Y sobre todo en una cuestión en vivo que necesitas ser rápido. Sí, pues, ¡fum! Ya quedó y no estás pique y pique. Y bueno, los volvieron a poner. Entonces, pues nada. Y te pasas, ¿no? Acá Norte acaba de sacar esos nuevos teclados. Pues, están muy caros. Bastante. Pero digo, es un avión. Pero vale la pena. O sea, suenan muy bien. Estás comprando algo de ultra mega calidad. Y además, bueno, pues toda la sección de piano y eso funciona a través de samples. Entonces, tú puedes cargar nuevos sonidos de pianos. Se van actualizando los sonidos. Entonces, pues... Nice. Nunca va a terminar eso, ¿no? Órale. Está chido. Y pues, bueno. Vamos con un evento. Se liga más o menos como con la primera parte del podcast. Ok. De dar algo gratuito. Ok. Es un evento gratuito. Y digamos que, de alguna manera, tiene por motivo, el día de mañana, que es Día Internacional de la Mujer, Abbey Road lanzó, hizo un evento desde hace tres años. Inició en 2020 y se llama Abbey Road Equalize, que es un evento que tiene por misión empoderar mujeres jóvenes que aspiran a estudiar. Carreras dentro del mundo de la música, del audio, dentro de esta industria. Porque según estudios que han hecho, dentro de los ingenieros y productores activos dentro de la industria, menos del 5% son mujeres. Sí. Entonces, es un evento que nace con este fin y se trata de paneles y masterclasses que imparten... ¿Mujeres? Mujeres dentro de la industria. Exacto. Incongruente. Sí, sí, totalmente. Mujeres dentro de la industria y se lleva haciendo desde el 2020. Es un evento totalmente gratuito que a través de un boleto puedes estar, no sé, no creo que sea en los estudios. Pero a través del canal, digamos, del canal de YouTube de Abbey Road. Ajá. Va a haber un live stream todo ese día con todos los paneles, masterclasses para que, pues, todos los que querramos hacerlo lo podamos ver de forma gratuita. Ah, ok. Y que hay un día sábado. Excelente. Entonces, se lo pueden aventar. ¿A partir de qué hora? La verdad, no les tengo bien el horario, ninguna nota decía el horario, pero sé que es ese día, 4 de marzo. Probablemente en la cuenta oficial de Instagram de Abbey Road. Sí, no, de todos modos en la página de Abbey Road sí estaba el cartel, de hecho, del evento. Ok. De hecho, voy a hablar un poquitito más para no extenderme, pero igual y podemos poner esa cartera a lo mejor aquí en el video para quien lo esté viendo. Pues, para que vean como todo lo demás, ¿no? No me voy a súper clavar, pero algunos de los temas que van a tratar este año, este, dice Getting Signed. Ok. Que son… Como un label. Ajá, como de seis discográficos y, por ejemplo, lo van a impartir importantes managers y A&Rs de la industria. Van a hablar también de Scoring for Film, este, música para cine, carreras dentro de la industria, que de hecho lo imparte lo que es Abbey Road Institute, Live Nation, como todo lo que hay ahorita dentro de la industria justo para promoverlo, ¿no? O sea, es… Claro. Eh, Woman in Tech, producción musical 101, eh, Songwriting. O sea, va a haber como muchos temas a lo largo del día y todo va a estar impartido, pues, por reconocidas ingenieras, eh… Productoras. Productoras, productoras, este, y hay como directivas también, no sé, por ejemplo, Abbey Road Institute, me parece que va a dar esa plática, es una muy importante directivo del instituto, entonces… Ah, ok, ok. Pero todo impartido por mujeres y pensado para mujeres, pero, obviamente, pues, todos podemos también disfrutar de este evento, ver, aprender y, pues, digo, creo que es la élite de la industria. Nice, nice. Son las mujeres que están bien posicionadas y, pues, creo que también, así como a todos, pues, hay algo que aprenderles. Entonces, pues, si les late, si hay en particular algún tema, algún, este, alguna masterclass, panel que digan, ah, esto se ve interesante, pues, lo van a poder ver de manera gratuita en el canal de YouTube de Abbey Road. Cool. Excelente. Excelente. Nuestro último tema. Nuestro último tema. Carlos nos va a dar un pequeño… Un preámbulo. Un preámbulo. Deben saber que Carlos hace unas semanas tomó todo un curso de… Pero sí aprendiste. Pues, ya ves, güey. De todo un curso de… Justo por eso estoy preguntando. Dos, tres, güey. De Dolby Atmos. Exacto. Todo esto que es sonido envolvente. Y nos platicaba cosas como muy interesantes del cómo es que ha tomado un rumbo, cómo es que ya hay ciertos formatos que se han ido adaptando. Entonces, pues, va a dar un poco de preámbulo de qué es esto. El Dolby Atmos, pues, es un sistema de sonido envolvente. Estos sistemas han existido ya por… hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros regularmente escuchamos, pues, todo en estéreo, ¿no? O bueno, y hasta en mono, ¿no? O sea, en los celulares… Sí, sí, sí. Sí, pues, lo escuchamos en mono y en estéreo, ¿no? Que son dos canales, L y R, ¿no? Pero, pues, a lo largo del tiempo han existido otros formatos como es el 5.1, el 7.1, que lo que hace es que, pues, se pueda reproducir sonido en más bocinas y no solamente en dos, ¿no? Por ejemplo, estuvieron los famosos teatros en casa, ¿no? Que salieron hace mucho y también era como para que tú tuvieras eso en tu casa y nadie los ponía bien, pero, pues, bueno, ahí los tenía, ¿no? De acuerdo. Entonces, este… era algo padre porque… bueno, es algo padre porque, pues, bueno, tienes como esta sensación, ¿no? De que hay como varias cosas saliendo de diferentes lados, no solamente como… O sea, básicamente tratan de emular el sonido en un… en la vida real, ¿no? O sea, como lo escuchamos nosotros, tratan de replicar eso que sale de las bocinas para que tú puedas escucharlo así. Exactamente. Ahora, la única limitante, digamos, que existía en estos sistemas tanto 5.1 como 7.1, pues, es que solamente manejaban un eje X, ¿no? O sea, todo era como de manera horizontal. Realmente… XY, ¿no? Bueno, XY, pero vaya, realmente las bocinas se posicionaban en un eje X. Ah, sí. ¿No? Entonces, pues, realmente no podías tener este… este sentido 360… De tridimensionalidad. De tridimensionalidad. Porque, pues, no existía algo que fuera como 360, ¿no? Entonces, ahora está… digo, y esto de Dolby Atmos es un tipo de formato 360. Existen varios, pero, pues, es como el más popular, digamos. Es un formato que utiliza 7.1.4, que significa que hay cuatro bocinas ahora arriba de nosotros, ¿no? Ok. Entonces, esto hace que, pues, todo puedas hacer mezclas, pues, realmente con un sonido envolvente. O sea, es como si te sumergieras en una burbuja, ¿no? Entonces, pues, es algo muy padre, es algo muy interesante como de experimentar, porque, pues, no sé, se siente muy extraño, ¿no? Y… ¿cómo se llama? Este… y, pues, bueno, ahora todo… hay muchos dispositivos, ¿no? Que están como implementando toda esta tecnología Dolby Atmos, toda esta tecnología del sonido envolvente. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Hacia dónde creen que va a ir? Yo lo he visto mucho… Ay… La pubertad. Bill Barrera. Bill Barrera. Perdón. Yo lo he visto mucho que lo están implementando, sobre todo como en dispositivos electrónicos, llámese computadoras y teléfonos. No lo sé, Rick. ¿Sabes? O sea, es como, ok, entiendo que tal vez tengas la posibilidad de hacerlo, porque tal vez pusiste las bocinas necesarias, de la marca necesaria en tu dispositivo. Pero no puedes escuchar Dolby Atmos de una laptop o de tu teléfono o así, ¿no? O sea, siento que tienes que estar, como tú dices, envuelto en un espacio. Ajá, en un espacio para que justamente sí puedas percibir como toda esta sensación. Se me hace como… siento que todos estos dispositivos están como tratando de aprovechar de que es como la nueva tecnología y es lo nuevo. Y entonces como… para poder como marketar sus productos como un poquito más arriba y entonces darle un precio un poquito más arriba. Ajá. Pero también, o sea, justo al mismo tiempo a lo que voy es como de… siento que también… o sea, hacia donde nos dirigimos ahora es como de… ¿Cómo hace la industria para que un consumidor promedio pueda beneficiarse de eso? Porque al final del día, si no tienes el sistema para escucharlo, por más que una canción, una película o lo que tú quieras esté mezclado en Dolby Atmos, pues no lo vas a poder escuchar. Sí, claro. Entonces siento que… Perdón, hay que aclarar que única y exclusivamente puedes reproducir Dolby Atmos siempre y cuando tengas un códec Dolby Atmos. O tu dispositivo tenga un códec Dolby Atmos, ¿no? Sí, y que tengas una sala o un… El número de bocinos. Ajá, exactamente. Ajá, sí. Para poder reproducirlo, ¿no? Ahora, también algo interesante es que cuando se hace una mezcla Dolby Atmos, en automático se hace una mezcla binaural. Ajá. Que es muy diferente a una mezcla estéreo. Claro. ¿No? Entonces, pues realmente, mientras tengas dos audífonos, puedes escuchar de manera binaural, ¿no? Exactamente, o sea, justo a eso iba. O sea, ahí de todos modos se traduce a que tienes que tener unos audífonos para poder como tener como esta sensación que no es full Dolby Atmos, pero que sí te da esta sensación de tres dimensiones. Claro. Claro. Entonces, o sea, justo digo como de, siento que ya tenemos como el producto, o que ya existe el producto, pero siento que no existe la forma en la que un usuario promedio, común y corriente, pueda disfrutar de ese producto, ¿ok? O sea, y entonces siento que justo ya tenemos como esta parte primero, pero todavía no está desarrollada para nada completamente la otra parte de la tecnología que es como… El usuario. Exactamente. ¿Cómo se aprovecha de eso? Entonces, también siento que podría pasar como, por ejemplo, con el Blu-ray, que después salió como otro formato, que justo lo que pasó es que ya existían los, digamos, los discos para reproducir este formato, pero prácticamente en ningún lugar te vendía el dispositivo para poder leer este formato. Claro. Entonces, se quedó de lado y la gente siguió utilizando Blu-ray, porque al final del día, o DVD, porque al final del día sí tenían los dispositivos para poder reproducir ese formato. Entonces, siento que si no se encuentra, o si no se hace pronto, no digo ahorita, pero en el transcurso de dos, tres, cuatro, cinco años, entonces va a haber algo que se lo va a comer. Sí. Porque no hay forma como de disfrutarlo ahorita. Sí, sí, sí. Yo lo veo muy parecido. Y me resonó un poquito, ahora que lo mencionabas, de cómo nació y cómo, pues así, cómo las mezclas incluso antes todos escuchaban mono, cosas así. Por ejemplo, en la masterclass de lo que te dije que estaba viendo de Pure Mix, de grabación, como de cómo lo hacían los Beatles, por ejemplo, explicaban que todo estaba pensado porque, pues sí, te caía aquí, ¿no? Pero al final, todos lo mandaban a mono porque a pesar de que ellos no lo hacían en mono, sabían que toda la gente lo iba a reproducir en mono porque era lo que tenían en ese momento. Entonces, es lo mismo. Ahorita todos tenemos una bocina, una computadora, un teléfono, unos audífonos y podemos escuchar algo que puede estar estéreo o binaural, en dado caso. Pero no siento que haya un producto tampoco. O sea, y justo también por ahí va mi línea conectora de esto. O sea, no siento que haya un producto realmente que nos dé esta posibilidad de aprovecharlo como debería ser. Porque sí, mi teléfono puede o no tener el códec para reproducir una mezcla que esté en Dolby, pero si yo no tengo el equipo para reproducirlo, no la voy a poder aprovechar al 100%. Claro. Tú me pusiste el ejemplo de la canción de Lazo, de lo que era como la mezcla estéreo y lo que es como la Dolby. Y sí hay una diferencia, sí se escucha como que algo se mueve por ahí. Pero de todos modos no lo estoy aprovechando el 100. No estoy escuchando lo que realmente debería escuchar con todas esas siete bocinas, más cuatro arriba, más tu sub. Lo que el ingeniero de mezcla quiso decirme cuando la mezcló. Exactamente. Entonces, me preocupa que también ese tipo de sistemas, pues puedan llegar a ser muy caros. Porque pues necesitas... O sea, y lo van a hacer al principio. Claro. Como todo. Lo van a hacer. Pero me preocupa también esa parte, o sea, llevándolo un poquito más allá, porque aunque existiera el producto, aunque dijéramos ya existe en el mercado, digo, y que debe de haber, pues. Pero que ya hay algo muy sólido, muy firme, que ya es como este producto bien posicionado, también no sé qué tan fácil pueda llegar a ser como esta parte de la entrada al mercado. De que se venda o no se venda. Porque los precios, quiero pensar que van a ser muy dispares a lo que puede ser comprar una bocina o unos audífonos. Claro. Y mucha gente a lo mejor que no sea audiófila o que se dedique a algo de esto, no lo necesita para más. Conozco mucha gente que es feliz escuchando música. Su música en mono. En mono. Sí. Y está bien. No es la manera en la que le escuchan. Les funciona. Están escuchando su música favorita y son felices y no necesitan más. Entonces, ¿qué debería hacer yo para vender un sistema que les voy a vender como 14 bocinas? ¿No? Digo. Sí, claro. 7, 4 y el sub, ¿no? Entonces, eso es como lo que me intriga mucho este tipo de sistemas. ¿Cómo van a hacer que una vez que... Porque estoy asumiendo que va a existir bien ese producto. Si por algo lo están desarrollando, es porque, pues, lo van a hacer también accesible para todos nosotros. Pero, ¿cómo es que van a poder romper esta barrera de hacerle ver a la gente de que lo necesitan para una experiencia un poco más... Es que siento que... Ajá. Bueno, perdón, ¿eh? Dele, 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 dele. Siento que no es tanto que lo necesiten, sino como simplemente que migre hacia allá. ¿Sabes? O sea, porque al final del día no necesitas unas bocinas. O sea... Es que me preocupa que si se tratara de una simple migración, de estar en estéreo, ahora ya pasamos un sistema envolvente, mucha gente no quiera migrar. Ah, no. O sea, sí. O sea, justo a eso se lo que voy. O sea, por ejemplo, pasamos de estar en mono a estar en estéreo, ¿no? Bueno, nosotros no. Nos tocó. Se pasó en la historia de estar en mono a estar en estéreo, pero únicamente fue como esta migración. O sea, siento que no hubo tanta labor de convencimiento de esto es lo que hay. Simplemente fue como de, ah, ok, sí, ahora ya hay bocinas mono y bocinas estéreo. ¿Cuál es la diferencia? Que en esto vas a poder escuchar la, 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 la. Y te cuesta exactamente lo mismo. ¿Cuál prefieres comprar? Ah, pues la nueva. ¿Sabes? O sea, pero realmente no lo haces porque lo necesites. Lo haces porque sustituye algo que tú ya tienes. Claro. Pero que al final del día es algo un poquito mejor. Claro, pero no sé si aquí, pero no sé si aquí podamos decir que va a estar al mismo precio considerando que va a ser algo mucho más grande. Y número dos, que también ahí hay otro factor importante, el espacio. ¿No es lo mismo colocar dos bocinas? Sí, 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 sí. A colocar todo un sistema que vas a necesitar tener el espacio para poder colocarlas ahí. Adelante. Entiendo su preocupación. O sea. Por eso les traigo una solución. O sea, es que, pues sí, es como una solución y, o sea, entiendo esta parte, ¿no? De como el sistema, o sea, el problema es como el sistema, ¿no? De, güey, tengo que poner siete, no, siete, ocho, nueve, diez, once. Y el sub. Una, dos, ajá, exactamente, y el sub. Doce. O sea, son bastantes. Obviamente hay gente que no. Y que no creo que doce, con todo un sub, bueno, once con el sub, me vayan a costar lo mismo que dos. No, y deja eso. O sea, las casas están diseñadas para ser casas. Sí, no para escuchar. No para escuchar música. Ahora, este sistema no solamente es pon siete bocinas y ya. O sea, actualmente existen dispositivos, por ejemplo, teles con sistemas Dolby Atmos. ¿Qué es lo que tienen estas teles? Tienen chingos de bocinas que tú no ves. Pero son dispositivos que están diseñados para aprovechar las reflexiones del cuarto para que te den un sonido envolvente. Oye, que no va a ser igual que, como si tuvieras todas las bocinas. Pues sí, claramente no va a ser igual. ¿Por qué? Porque, pues, no creo que esa sea la tirada, ¿sabes? Sin embargo, el sistema o cómo estos dispositivos ya están diseñados para darte otro tipo de sonido es lo que importa, ¿sabes? Entonces, también hay que considerar otra cosa. Estamos hablando de que nosotros lo estamos pensando nada más para esto, a lo mejor, pero yo sí creo que poco a poco la música sí se va a tener que ir migrando a esto, sobre todo por el cine. Por los cines, porque los cines sí tienen sistemas Dolby Atmos, o sí pueden llegar a tener sistemas Dolby Atmos. Ahora, cuando tú haces una mezcla Dolby Atmos, te hace automáticamente tu mezcla Dolby Atmos 7.1, 5.1, binaural y estéreo. Perdón, perdón, es que te interrumpa. Ahorita, el único lugar donde ustedes pueden ir a escuchar una mezcla verdaderamente Dolby Atmos, además de un estudio para mezclar Dolby Atmos, es en el cine. Es en el cine, exactamente. Justo que escuchan que los balazos vienen detrás, que los pasos, que empezó un helicóptero y sintieron cómo hizo esto. Entonces, realmente, si tú haces una mezcla Dolby Atmos, tú sigues estando en estéreo, porque te hace el mix down estéreo. Pero tienes esta versatilidad de que si tu canción la reproduces en un sistema 5.1, porque tienes un sistema 5.1, se va a escuchar en 5.1. Si tú quieres escucharlo en audífonos, pues se va a escuchar binaural, no se va a escuchar en estéreo. Si tu canción pega y la quiere un director de cine, la vas a tener en Dolby Atmos. Eso sí es una súper ventaja. Entonces, eso está increíble. ¿Por qué? Porque tienes una posibilidad más grande, se te abren más puertas y no es como de, ah, bueno, es que era en estéreo. Pero puta, pues ahora remézclala en Dolby Atmos, ¿no? Sí, suerte. La vuelves, la haces desde un principio Dolby Atmos y se ajusta a todas las plataformas que existen en mono. Se va a escuchar en mono. Ahora, también los celulares, entiendo que no es para todas las personas, porque no todas las personas, por ejemplo, pueden tener un iPhone. Un iPhone 14 Pro Max, ¿no? Pero esas cosas reproducen Dolby Atmos, ¿no? Entonces, si tú lo escuchas, pues sí, 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 es una diferencia. O sea, sí realmente, no sé qué hace, no sé cómo funciona realmente, pero sí hay una gran diferencia. No lo sé. Entonces, pues no sé, o sea, yo sí creo que va a ser, o sea, sí va a ser algo... Heavy. Heavy. Sí, no lo dudo. Yo lo considero que va a ser algo muy heavy. Y lo veo también como con muchos pros, pensándolo también desde este lado que decíamos, ¿no? Nosotros, porque también pues nos dedicamos a este medio y son más herramientas, es ser más versátil, trabajar con más formatos. Claro. Pero sí, mi preocupación es esta parte del mercado. ¿Cómo hacer entonces que su consumo se vuelva pues algo más masivo? Y no quede como algo de nicho de quien quiera su Dolby Atmos, sino que realmente se vuelva lo del diario. Lo que para ahorita nosotros es algo estéreo. Exacto. Que se vuelva en lo cotidiano. Claro. Esa es como mi intriga, pero sí creo que va a ser algo que va a explotar mucho. O sea, y yo honestamente sí creo que en un futuro todo se va a hacer única y exclusivamente de Dolby Atmos. Por la razón de que te hace el mixdown a todos los sistemas que existen. Claro. O sea, 7.1, 5.1, estéreo, mono, o sea, no va a haber diferencia alguna. O sea, tú lo quieres escuchar aquí, lo vas a escuchar igual que si hicieras la mezcla en estéreo. O sea, pero justo siento que hace falta como esta parte como que llegue a los consumidores lo puedan utilizar en su día a día, justo como para que sí, o sea, que pueda salir más allá del cine y tele. Claro. ¿Sabes? Que se pueda mover a música. Claro. Porque al final del día, lo entiendo, sí. Oye, es que tal director le gustó tu canción y entonces puede salir en la tele y entonces el hecho de que esté en Dolby Atmos o no va a ser un... La diferencia. Ajá, entre que te escojan a ti o te escojan a alguien más, ok, lo entiendo. Pero al final del día, al músico, pues va a decir como... O sea, si no existen como medios para escucharlo, al final para ellos va a ser como... Claro. Que ahora digo, nada más para que sepan, los que nos escuchan, actualmente las únicas plataformas que aceptan Dolby Atmos es... ¿Apple Music? Apple Music, Tidal y me parece que ya lo está implementando Amazon Music. Ok. Son las tres plataformas que te permiten escuchar en Dolby Atmos y solamente puedes escuchar el Dolby Atmos si tu dispositivo cuenta con un códec Dolby Atmos. No crean que es como van a escuchar aquí así el piano, así, ¿no? O sea, en cuestión de la música es algo como muy... Sutil. Sutil, ¿no? Si quieren escuchar algo más que sí se note más, pues vean una serie o algo por el estilo. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este tema. Cuéntenos también en los comentarios ustedes qué opinan, si ya conocían de esto, si no lo conocían. Exactamente. Si ya han podido escuchar, ¿qué les parece? Y si quieren su rolita en Dolby Atmos, pues ahí me avisan, ¿no? También les podemos hacer sus mezclas en Dolby Atmos. Y si ya escucharon, pues también cuéntenos de su experiencia aquí en los comentarios, si dirían que es algo que ustedes lo ven a futuro. Si no, pues todo, todo es súper bien recibido, ya saben. Recomendaciones musicales. Yo voy a recomendar una canción que se llama The Walk de Mayer Hawthorne. No sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, pero The Walk. Yo voy a recomendar a Daft Punk, la versión de Alive Live de Around the World y Harder, Better, Faster, Stronger. Gran rola, además de que Daft Punk acaba de anunciar que va a sacar un nuevo RAM con Deluxe Edition por su no sé qué aniversario. Que va a traer como cinco o seis canciones nuevas, inéditas. ¡Qué chido! Pero no se ve un separado. Sí, 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 pero van a lanzar un Deluxe Edition. Chale, o sea. Bueno, tal vez ya necesitan dinero. Probablemente. Yo les voy a recomendar Strangers de Roosevelt. No, porque recomendaste algo en inglés la vez pasada. Recomendaste algo que te dijimos tú, recomendando algo en inglés o algo así. Ah, sí, algo así. Bueno, otra vez va a ser en inglés, se llama Strangers y la banda se llama Roosevelt. Muy bien. Pues amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con todos sus amigos, con la familia, con el novio, con la novia, con el perro, con el gato, con el perico. Vamos casi. ¿Con quién ustedes quieren? Yo soy Medel. Yo soy Carlos. Y yo soy Javier. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos en el próximo. ¡Gracias por ver el próximo video!